10-72-953-41-10-72 y te prepararemos una propuesta personalizada adaptada a tus necesidades. Radio Toro del Campo, actual cáncer. 9-5-3-41-10-72. Llámanos y publicita tu negocio en la emisora que te regala vida. Cada segundo. Ahora es tu momento. XXVIII Festival Flamenco Juanito Valderrama el 19 de julio en el Auditorio Municipal de Toro del Campo. Un descuento en el precio general de la entrada para mayores de 65 años. Precio 15 euros. Venta de las entradas a precios reducidos para mayores de 65 años.